Bueno, ¿qué más agregar? La novela, ahora sí, metiéndonos en profundidad en el argumento, esto me llevó bastante tiempo, creo que varios de ustedes ya la leyeron. Es una novela que tiene que ver con una parte, porque creo que, si no nacimos el mismo año, con Walter andamos por ahí, yo también soy clase de 62, y tenía la misma edad cuando rompieron los militares el poder. En el año 1976 empezábamos la secundaria, empezaba la secundaria el día 24 de marzo precisamente, como hubo golpe, se retrasó dos días y empezamos el 26 de marzo. Y como he contado en algunos otros lugares y en otras presentaciones, lo que yo sentí en ese momento fue como, digamos, la comparación sería esta, un viaje en avión en un día soleado, hermoso, lindo, viniendo, no sé, imagínense en el mejor lugar del mundo y entrar en un frente de tormenta. Eso para mí fue lo que sucedió, porque veníamos de una época, habíamos tenido una primaria, por lo menos en mi caso, una escuela primaria muy abierta, muy artística, por llamarla de alguna manera, nosotros teníamos participación en todo, los alumnos participábamos en todo, teníamos una relación con los maestros que no se volvió a repetir, por lo menos yo no pude repetirla con ningún otro maestro, y menos en la secundaria. Cambió todo, y cambió todo de un día para el otro. Entonces, a raíz de eso, bueno, pasaron infinidad de cosas. Encontrarnos con esa realidad que muestra la novela, por lo menos a mí me pasó tener problemas con la policía, con los militares, las patrullas todo el tiempo, nos revisaban todo el tiempo, y bueno, eso fue algo que me marcó. Cuando comienza la democracia, en el año 83, recuerdo que fui a un local de Perú, un transigente que había en Tropezón, creo que fue en el año 84, 83 o 84, cuando la primera nena que fue, es Juliana, Juliana fue recuperada, una hija recuperada, una nieta recuperada, fui a ver a Estela en ese local del Partido Transigente, y éramos tres personas, nada más, tres personas. Me llamó la atención, me enojé mucho en ese momento, putié mucho también, y fue como que había decidido hacer algo con eso, que no podía quedar así. Durante la década del 90, bueno, pude plasmar esto, la idea que tenía, se terminó de escribir en el año 95, pleno menemismo, con otro contexto, en otro contexto, mejor dicho, en una situación, había mucha gente que no sabía, que no entendía que era una situación límite, nosotros no sabíamos, las personas que podíamos ver lo que estaba sucediendo con los ferrocarriles, YPF, las empresas regaladas, bueno, los que estábamos más o menos, yo en esa época militaba, en esa época era un militante activo, los que estábamos en esa época al tanto de lo que estaba sucediendo, no podemos creer que la mayoría no lo viera, que se disfrute, que se disfrute de lo banal, porque si hay algo banal en la Argentina, Borges decía, que el hedonismo era una parte intrínseca del ciudadano argentino, del porteño, bueno, si algo banal había en ese momento, era ese transitar durante la década del 90, como si todo estuviese resuelto, como si no hubiese nada por obtener, como si ya lo hubiésemos conseguido todo, como si esa entrada al primer mundo hubiese sido real, esa entrada anunciada con bombos y platillos que nunca sucedió, espero que no suceda nunca, bueno, mucha gente la creyó. Lamentablemente para todos nosotros eso terminó como sabemos, pero no sé si tan lamentablemente, porque significó la creación de otros movimientos, tuvimos que salir y rebuscarnos de otra forma, tratar de mostrar lo que hacíamos de otra manera, escribiendo, tocando, yo también soy músico, bueno, todo eso sirvió también como para juntarnos. Bueno, la novela es como que atraviesa toda esa parte, toda esa historia, década del 80, 90, y vuelve atrás, como bien decía Walter, Walter, en algún momento, como para dejar en claro que fue, desde dónde viene, desde dónde llega, y quiénes son los hacedores de lo propio. Bueno, eso queda claro, en los últimos capítulos se ve realmente por qué llegamos hasta dónde llegamos. Bueno, yo había leído hace un ratito algo de Foucault que tiene que ver con con esto. Pedro, que por desgracia no pudo venir, no pudo llegar, sabemos que hubo problemas acá para acercarnos, algunos tuvieron más problemas que otros, me dijo que la novela estaba atravesada por una de estas ideas y tiene razón y esto me parece conveniente leerlo. Ellos mismos, intelectuales, forman parte de ese sistema de poder. La idea de que son los agentes de la conciencia y del discurso pertenece a este sistema. El papel del intelectual no es el de situarse un poco en avance o un poco al margen para decir la muda verdad de todos. Es, ante todo, luchar contra las formas de poder allí donde esté. Es, a la vez, el objeto y el instrumento en el orden del saber, de la verdad, de la conciencia, del discurso. esto me parece importantísimo de tener en cuenta. El papel del intelectual que a veces, en muchas ocasiones, se nos cuestiona el no tomar determinada línea, el no tener determinada línea, el no responder a lo que nos exige en la historia, que es participar activamente. Sería muy sencillo y acá voy a remitirme a Walsh. Walsh fue sorprendido en su momento estando cómodamente sentado en un bar jugando un partido de aljedrez por la historia, fue arrasado por la historia. Teniendo en cuenta eso, nosotros no podemos esquivarla y la forma de no esquivarla, de enfrentarla y de tratar de decir lo que muchos callan o no pueden decir, a veces no pueden decirlo, porque a mí me costó muchísimo decir las cosas que dije acá, así como a Walter, también a María Teresa, a Pedro, les costó leerla, les costó leerla porque es una novela fuerte, yo ya les había comentado esto, muy fuerte, costó mucho escribirla porque tuve que entrar en la piel de cada uno de los personajes, yo tenía que saber qué sentía esa gente y no solamente Alberto que estaba a punto de recuperar su historia, sino de los que habían eliminado la historia de Alberto, los que habían tratado de eliminar la historia de Alberto porque nunca pudieron llegar a cometer esa atrocidad. Bueno, siempre cuando uno escribe, cuando trata de hacer algo, cuando trata de mostrar algo, cuando lo termina siente un dolor muy grande, es como que se terminó algo y bueno, después empiezan las relecturas, las correcciones y todo lo que tiene que ver con el papel que jugamos nosotros en la tienda para poder editar, para poder entregar un producto más o menos aceptable. Pero, bueno, así como dijo Walter, yo creo que la novela tiene valor, es ficción, es ficción, no van a encontrar nada, ni mención a ningún personaje real, es pura ficción. Pero se van a dar cuenta que si la contraponen con la realidad va a haber muchísimos puntos en común. Los que la leyeron saben de lo que estoy hablando y los que no la leyeron bueno, en algún momento van a entenderlo. les agradezco profundamente la visita, otra vez repito, me siento honrado de estar aquí con todos ustedes, con Walter, con Charlie, con la novia, con todos los compañeros que se han acercado hasta acá en un día la verdad que bastante jodido, muy muy en diagonal, muy oblicuo, muy obtuso. Pero bueno, lo atravesamos, atravesamos una situación bastante compleja del otro lado y estamos acá. Esto sirve para juntarnos, hay muchos amigos a los que les agradezco el haber estado acá y bueno, si podemos escuchar, ¿te animás Charlie con un temita más?